¡Arendel! ¡Algo moriremos congelados! ¿Que qué es un problema? Yo vendo hielo. ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. ¡Alteza! ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás estupendo. ¿Qué he dicho? Hola a todos, soy Ola. ¡Hola! ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! ¡Hemos empezado con mal pie! Yo sé cómo detener este invierno. ¡Agárrate! Me gusta ir rápido. Oye, oye, oye. Baja los pies, que esto está recién pintado. Es que te criaste en un establo. ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Qué tortazo! ¡Lobos! ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso. Yo no tengo cráneo. ¡Caramba! ¡Qué mona! Es como la de un bebé de unicornio pequeñito. ¡Sólo tenemos que sobrevivir a esta vencisca! ¡No es una vencisca! ¡Es mi hermana! Habría estado bien saberlo. ¡Lanzar muñecos de nieve está muy feo! ¿A dónde vas, fiertilla? Déjale en paz y cálmate. Ya lo estoy. Genial. Oye, oye. Hola. Te delites. Hay personas por las que merece la pena. ¡Pero no tiene por qué hacer ahora! ¡Vamos, más rápido! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Aguantadme! Frozen, el reino del hielo. ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! Esas son mis piernas. ¡Uy! Oye, atrápame el trasero. Ay, mucho mejor. Próximamente en cines. Próximamente en cines.